Hola amigos de Guitar Brigade, esta vez vamos a estar revisando el cuarto tutorial de cómo sonar, cómo utilizar bien un delay. Vamos a preparar un delay para tocar solos. Solos, primero a estilo blues, un poco clean, después con distorsión y con overdrive. Lo primero que vamos a hacer es colocar el delay en negras. El mix de este delay va a estar muy bajito. Lo vamos a tener en un 9 puede ser. Y el feedback igual va a estar muy bajo en la mezcla. Ahora vamos a añadir el color. Vamos a utilizar un tape, entre tape y análogo. Y lo vamos a dejar así para ver cómo suena. Vamos a aumentar un poco el reverb, para que llene un poco más. Y utilizaremos el overdrive. Probemos. ¡Gracias! 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 Algo importante acerca del delay es saber que cuando utilizamos una cadena de overdrive o distorsiones como en este caso También es recomendable conectar el delay a la entrada del loop del amplificador Ciertos amplificadores vienen con una conexión que dice envío y regreso Eso es para conectar efectos como el delay Eso significa que el delay va a estar conectado a la etapa del preamplificador Y va a evitar que cuando tú uses distorsiones el sonido se repita y se haga una bola de ruido Y va a ser mucho más claras las notas Por eso muchos acostumbran a conectar al delay en la etapa de la preamplificación Y así se evitan un gran problema Si no es tu caso que vas a tocar con mucha distorsión Entonces puedes conectarlo como aquí en la línea Y vas a tener también buenos resultados Todo está en que sepas probar y tú mismo busques tu sonido Lo que hemos visto ahora solamente son ciertos ejemplos Ciertas herramientas para aprender a utilizar un poco mejor el delay Espero que te haya servido mucho este tutorial Nos seguiremos viendo muy pronto Un abrazo, hasta luego ¡Gracias!